Mi nombre es Francisco Chávez, me dedico a traer estiércol, traigo un Thornton. El año pasado me agarraron los policías porque estaba yo en un área de descanso tomándome un café. Me estaba tomando el café y llegaron como unas cuatro patrullas. Me esculcaron, me revisaron y me regresaron todo. Cuando ya el señor estaba regresando todo, llegó el otro señor. Dice, no, ni madre, dijo, aquí se espera. Ponga todo otra vez sobre el camión. Yo traía dinero de un viaje que me habían pagado. Decía que yo era el dueño del negocio. ¿A qué te paras, hijo de tú? ¿Quién sabe qué? Dije, a descansar, a tomarme un café. Dijo, no, dijo, a mí no me haces pendejo. Tú te paras a vender, dice, le digo, ¿no está viendo la tarjeta de circulación del camión? Está mi nombre, es mi camión, ¿cómo voy a vender yo mi propio diésel? Ahí me golpearon como entre unos seis o siete. No le contestaba, me golpeaba. Le contestaba y me golpeaba. Entonces, cuando ya me habló y no le contestaba, ¿qué está yendo? Le digo, ¿y qué? Te contesto, me golpeas. Y si no te contesto también, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Después de eso, me agarraron también en Jacona, los de la ministerial. Yo acababa de poner el motor a mi camión. Se metieron al camión, estuvieron busque y busque. Y me regresaban según eso, porque el camión era, el motor era remarcado. Antes de llegar a donde supuestamente me llevaban, me dicen, si puedes, haz algo antes de. Porque después va a estar más difícil. Le digo, pues dime, dime qué es antes de. Me quitó mil quinientos. Yo por no regresarme hasta donde me llevaba con el camión pesado, le di los mil quinientos. Así como dicen los compañeros, uno anda trabajando para sacar su comida. El policía, si yo sí entiendo qué es lo que hacen. La pandemia está dura, pero ellos tienen un salario. Nosotros no lo tenemos. Yo si he hecho un viaje, gano, y si no, no gano. El policía está ganando un salario cada quincena. Entonces la pandemia para él no está igual que para nosotros. Que nos respeten, nos dejen trabajar en paz. Mientras nosotros no cometamos un error, no tienen por qué estarnos molestando. Ahora el señor gobernador bien sabe. Yo por mí, yo lo estoy pidiendo al señor gobernador que se fije en las brechas que nos trae. Nuestros carros ocupan mantenimiento. Con lo que trabajamos no sacamos a vez ni para arreglar los camiones. Y luego todavía el policía nos quita la ganancia en el camino. Como dicen ellos, 24 horas, yo voy a salir hoy en la noche. Regreso mañana otra vez en la noche. Para que me quiten la mitad de mi ganancia en el camino. Los hijos que no son de policías también tienen derecho a comer. No nomás los de policías. Gracias.